Hola de nuevo a todos, mi nombre es Miguel Tamés y bienvenido a un segmento más con una nueva videoreceta. Generalmente cuando vamos a desayunar alguna parte y encargamos un licuado, lo único que hacen las personas es ponernos mucha azúcar más algo de fruta que al último pues no resulta tan saludable. Entonces el día de hoy te voy a enseñar a hacer un licuado de plátano que está súper fácil de hacer y que puedes hacer muy seguido, de esas veces que traemos mucha prisa y no sabemos realmente qué desayunar. Entonces les enseño los ingredientes de este licuado de plátano. Para nuestra videoreceta vamos a ocupar una taza de leche deslactosada, light, la que tú prefieras. También vamos a ocupar una cucharadita de crema de cacahuate, la que tú quieras. De hecho hay una crunchy que me gusta mucho porque trae pedacitos de cacahuate, entonces te la recomiendo. Un plátano, de preferencia si lo tienes congelado estaría mucho mucho mejor. Una cucharadita de chía, de estas semillitas que venden ya en cualquier supermercado. Y obviamente vamos a ocupar nuestra licuadora para proceder a hacer nuestro batido. El proceso para hacer nuestro licuado no va a variar mucho de lo que tradicionalmente conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar nuestra taza de leche a la licuadora. Obviamente que esté bien fría, incluso le puedes poner algunos hielitos de la muy rico sabor. También lo que vamos a hacer es agarrar nuestro plátano. Les digo, yo lo recomiendo también que esté congelado. En este caso mi leche ya está muy muy congelada y lo que vamos a hacer es poner el plátano y lo podemos partir en dos. Seguido a esto vamos a agarrar nuestra cucharada de crema de cacahuate, que de hecho éstas se checan traer trocitos de cacahuate raro que les comentaba. Y lo vamos a agregar. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a agregar una cucharadita de chía. Los beneficios de la chía, entre muchas cosas, es que también ayudan a tu salud cardiovascular, es decir, a nuestro corazón, y también tiene mucha fibra. Entonces con una cucharadita que le echemos va a ser suficiente para nuestro licuado. Y ahora procedemos al licuado. Ya que habíamos notado que nuestros ingredientes se han incorporado correctamente al 100%, ya podemos proceder a servir. Agarramos nuestra licuadora, nos servimos en un vaso, y me va a sobrar un poquito. Está muy rico, no estamos utilizando nada de azúcar granulada, nada de azúcar moscada, etc. Y bueno, esto es todo por la videoreceta de hoy, espero les haya gustado. Realmente espero también que la vayan a hacer en días próximos, ya sea como desayuno, incluso cena. Sirve mucho también por si quieres hacer ejercicio un poquito antes. Te puedes tomar, obviamente no la taza porque te puede caer un poco mal, pero un poquito para que tenga más energía. Ya que acuérdate que traemos el plátano y también la crema de cacahuate. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y próximamente espera nuevas videorecetas. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, bye bye.